¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis G90 y como dice el título aquí, la lujosa berlina coreana se prepara. Bueno, como sabemos el modelo más representativo de la joven automotriz surcoreana, ahora que es filial premium de Hyundai, se pone a punto con una nueva generación que ya fue descubierta por los fotógrafos de este medio, Carandriver España y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la compañía Hyundai quiere expandir la línea de producto de alta gama de su nueva filial Genesis y así llegar a un mayor número de clientes en diferentes lugares del mundo. Luego de incorporar un renovado G80 y su primer SUV, el GB80, otro todoterreno de menor tamaño que llegará el año siguiente, el GB70, junto con otro sedán más compacto, es decir, el G70 actualizado. Con todo este despliegue de coches se puede pensar que el futuro del buque insignia de la marca automotriz surcoreana premium estaría más en el aire que nunca, aunque estas fotos que acaban de llegar a este medio Carandriver España aclaran todas las dudas de ellos. Bueno, se dice esto ya que el sedán más representativo de la entidad surcoreana, el Genesis modelo G90, fue recientemente descubierto en territorio alemán representándose como una unidad camuflada del que solo indica una cosa, la nueva generación ya se encuentra camino, con ventas poco más de 2.000 ejemplares por año, durante cada uno de los recientes dos ejercicios parecía plausible que Genesis pudiera olvidarse de buque insignia, pero resulta que esta automotriz, esta automotriz lujosa, la automotriz lujosa de Hyundai optó por desarrollar una nueva estrategia. Bueno, el prototipo que está en pantalla, precisamente en este artículo noticioso, todavía está bastante camuflado, por lo que aún hay mucho que descubrir en este nuevo G90. Si se observa con detalle las imágenes que acompañan esta información, se puede decir que la siguiente generación va a conservar el diseño instintivo de los últimos lanzamientos de Genesis. Es decir, que posee unos grupos ópticos divididos y una parrilla frontal de grandes dimensiones, aunque esta última luce una parte superior menos puntiaguda que antes. Desde el perfil lateral se ve una línea cintura más elevada que la de su hermano, el G80, mientras que las llantas poseen un diseño bastante atractivo. Bueno, el G90 de la siguiente generación probablemente va a tomar prestado detalle de la cabina de sus hermanos, los ya mencionados G80 y GV80, incluido un diseño volante con dos radios, un tablero de instrumento digital y materiales de alta calidad. No se puede todavía conseguir información acerca del tren motriz a partir de estas imágenes, aunque los espías de este medio, o sea Caran Driver España, cuentan que este sedán va a recibir el conocido motor de 3,5 litros biturbo tipo V6 de Genesis, desarrollando como potencia, teniendo como potencia 380 caballos que van a ser digeridos por las ruedas posteriores, aunque de manera opcional estará disponible con un sistema de atracción total. Queda por ver si también va a poseer una versión 100% eléctrica. Y bueno, se espera que Genesis revele primero el G90 en el mercado surcoreano, para después hacer lo propio en otros continentes como Estados Unidos o Asia, mientras que en Europa aún no está confirmada su presencia. Bueno, no sé si estará también acá en Chile, espero que esta marca también esté acá en Chile. Su debut tendrá lugar de manera oficial a principios del año, a finales de este 2021 o principios del siguiente, 2022. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.